En la tierra descalzo, trompicones de la vida, piedra en mi camino descalzo, me caigo a la tierra, tierra dura, rozadura en mis rodillas, heridas leves, mis ángeles me levantan, mis san al cielo, hacia las nubes, suspendido, suspendido al aire, etéreo, vuelo fijante como estatua dorada desde el cielo diviso, los amores que dejé el ayer, tierra mía, reguero de mi vida, florida, trompicones de la vida, piedras en mi camino, cayeron de bruces, camino descalzo, no me importa, fe impuesta por mí, al borde del alba, ángeles me izan al cielo, entre las nubes, entre las nubes me llevan al cielo, el sol acarece mi cara, rayo de luz del este, en la tierra pongo los pies descalzo, en la tierra descalzo, dejo mi alma, alma recogida, en este valle dorado. Me caigo a la tierra, tierra dura, rozadura en mis rodillas, heridas leves, mis ángeles me levantan, mis san al cielo, suspendido al aire, vuelo fijante como estatua dorada, los amores que dejé el ayer, diviso, reguero de mi vida, florida, trompicones de la vida, piedras en mi camino, caí de bruces, camino descalzo, así la vida de mi corazón. En ramas verdes, dejo mis piedras al lado.